hola mis chicas bellas bienvenidas gracias por acompañarme vean les voy a enseñar un pequeño tip que también me enseñaron a mí y lo he llevado a cabo y veo como que si funciona esto es para que la patita de elefante que es esta plantita que estoy quitando las hojitas pues vaya creciendo un poquito más rápido que sería lo de la parte de abajo que es el camote pues esa es lo que se llama patita de elefante y solamente se le tiene que ir quitando como que las hojitas algunas y ya poquito a poquito pues va a ir creciendo yo no le quito tantas pero mi cuñada si le quita más pero yo solamente le quito algunas y ya siento que ya está pelona pero vean le voy haciendo así y yo siento que si va creciendo el camotito ya por otro lado quiero enseñarles que también tengo un reguero aquí de este lado y es que andaba yo buscando mi decoración para otoño ven que ya estamos en otoño y pues quiero poner algunas cositas pero así tengo el desastre chicas bienvenidas gracias por acompañarme oigan el día de hoy pues amanecí con la mejor actitud bien positiva porque dije hoy tengo que lavar cobijas de la cama de coquín y de mi cama brenda lavó el fin de semana sus cobijas entonces de ella no nos vamos a preocupar ser también él se ocupa de sus cobijas y pues yo si meto a lavar las cobijas de coquín y eso a veces a veces también le digo ya toca lavar sus cobijas hazlo así y mételo a la lavadora y ya lo haciendo pero ahorita quiero lavarlas bueno no exactamente yo quiero meterlas a la lavadora para que la lavadora pues se encargue del resto o de todo más bien pero el día de hoy pues como que amaneció bien nubladito ahorita como que ya se quiera asomar el solecito pero ya es tardecito ya son las 11 33 del día de la mañana y pues que creen que apenitas como que quiera asomarse el sol ahorita ya voy a sacar una cobija que ya tengo en la lavadora ya se talló es una cobija de mi cama la más gruesa cita dije es la lavo primero para que se se seque porque si no ven que luego como que quedan oliendo feito y pues no no es bonito acostarse para descansar y empezar a oler la cobija que huele apestosa entonces pues ya le puse su suavité ya es solamente es para sacarla le han de faltar como unos tres minutos a la lavadora para terminar y también quiero cambiar las cobijas de su cama de coquín como les digo pero voy a ver hasta dónde me da tiempo si si veo que el día se compone pues le sigo echando a la lavadora y si veo que de plano ya no quiere o que se empieza a nublar más para ponerse a lloviznar pues ya no le ponemos nada y ya mañana continuamos el día de hoy también amanecí con ganas de limpiar bien mi sala si ya les enseñe un pequeño clip de la mañana pero eso ya más o menos lo acomode ya no les enseñe pero ya más o menos lo acomode y es que también quiero lavar las fundas de los sillones porque también ya les hace falta no están manchados ni nada porque nosotros no comemos en la sala pero si ya tienen polvo entonces pues ya necesitan lavarse también así que pues voy a empezar a quitar las cobijas de coquín ya sea que las lave hoy o las lave yo mañana de todos modos vamos a cambiarle ya a cobijas para que ya estén limpiecitas gracias por estarme acompañando y y y ¡Gracias! 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 Y también la funda de ese sillón Porque les digo que ya están empolvados Entonces si ya les hace falta Y también quiero lavar el baño Pero eso a ver si les grabo Pero también quiero lavarlo Miren también tengo aquí las cosas que voy a meter al baño Porque ya nos hace falta shampoo Este Jabón Pasta Disculpen los gritos Creo que es el vecino Están jugando Y aquí en mi cama pues voy a empezar a atender la cama Ya le quite todas las fundas Cobijas Sábanas Y puse en la carga de la lavadora pues la cobija más gruesa que es la que va a necesitar más tiempo para secarse y pues yo ahorita ya fui a buscar las sábanas limpias así que pues vamos a ponérselas ustedes saben que cuando amanecemos con ganas de hacer varias cosas pues nos damos el tiempo para hacer varias cosas en un día y el día de hoy pues ese fue el caso amanecí con los ánimos bien arriba así que dije pues voy a apurarme desde bien tempranito desde que me levanté pues ya no me recosté ni nada desde las 6 de la mañana empecé mi día así que pues vamos a darle duro con el quehacer para que se termine ahorita ya voy a sacar la cobija pero ya no les grabo en el patio porque están trabajando ahí mi esposo y fer y luego que no quieren que los grabe y no sé qué entonces pues ya solamente la voy a atender pero pues ya este ya no les grabé lo del patio yo creo que ahorita vamos a echar esta colcha las fundas y las las sábanas también quiero lavar el baño porque está bien sucio no lo he lavado entonces pues ya le ando haciendo falta una buena lavada pero pues me voy a llevar esto también ya que ahorita estamos lavando pues vamos a echar todo esto también a lo mejor no se alcanza a notar en el teléfono pero ya está bien sucio aquí así que si ya toca darle una buena lavada la cortina no la voy a lavarla la lavé apenas antier entonces yo creo bueno veo si todavía puedo echar otra carga de ropa y está al solecito o no no se pone de llover la vuelvo a quitar y la vuelvo a lavar voy a empezar a barrer pero ven que yo tengo que regar agua a fuerza porque si no se levanta un polvadero y eso que ya llevamos varios años aquí y pues así siempre he barrido le pongo agua a la botella de pues si a una botella de plástico y le pongo un chorrito ya sea de fabuloso de pinol o de algo para que huela bonito la casa y pues ya le riego le roció así antes lo hacía con mi mano pero después vi que se podía poner el agua en una botella y regarla más rápido entonces pues es así como lo hago ya me puse también a juntar la basura en esa bolsa que está ahí pues ya me puse a juntarla y ya para ir juntándola también para cuando ya venga el carro de la basura pues ya esté junta y ya se la pueda llevar porque luego pasa que no la junto y ya escucho que ya viene y siento que me gana y ya pero ahorita si ya la voy juntando voy barriendo y vean si va saliendo un montón de basura y es que también ya barrí el otro cuarto ya barrí el baño ahorita voy a barrerle pues los cabellos las pelucitas que se van cayendo en el piso del baño pues ya se las barro también para que ya quede limpiecito por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 cuando lo edite el video se escucha mucho pues voy a quitar este audio y voy a ponerle pues audio aparte, miren lo que tengo para decorar es esto estas son de Temu del año pasado voy a ocupar estas estas hojitas también de otoño bien otoñales, esta pequeña calabacita también, voy a ocuparla ahorita y miren aquí ya se me dio aplastó un poquito estos son de los que tenía yo puestos estos son de Shein nos los mandaron en una colaboración ya los metí a la lavadora, ya se lavaron y no se hicieron nada, nada feo siguen bien bonitos, vean, son dos y pues tengo esto voy a ver ahorita que se puede armar para colocarlo ahorita aquí en la sala pues ya que todo está limpio y ya estamos en temporada de otoño, eso es lo que tengo para decorar el día de hoy y ahora si chicas, ando poniendo las fundas a los sillones ya están secas las fundas ya huelen bien bonito porque les puse su suavizante entonces también están suavecitas justamente para que ustedes y yo nos sentemos a tomar una tacita de café o a ver una película o simplemente echar chismecito pero en esta ocasión pues vamos a empezar a poner nuestra pequeña decoración de otoño va a ser muy sencillita pero van a ver que va a dar un buen cambio ya los sillones, ya les puse sus fundas y es que algunas de ustedes me han dicho que por qué le pongo fundas y es que en mi sala la verdad es que ya está bien viejita entonces pues sí hace falta ponerle sus fundas pero se ve bonita las fundas también o al menos a mí sí me gustan así en color en color gris me gustan entonces pues no hay ningún problema ahorita voy a arrimar la mesita para acá y ya voy a colocar también las fundas miren aquí tengo los cojines ya para que quede bonito de este lado estoy limpiando otra vez la pantalla porque un día anterior pues ya la vi yo limpiado pero el polvo no perdona así que ya había otra vez otro poquito de polvo y bueno pues otra limpiada no le cae mal ya sirve de que ya se queda todo limpiecito otra vez voy a empezar también a colocar las fundas no tengo mucha decoración pero pues yo digo que aunque sea poquito el chiste es que pues nos da gusto estar aquí que veamos nuestra casita agradable y también tampoco pues para cargarle mucho sino que solamente es como eso el pequeño detalle cuéntenme ustedes si es que llegan a poner alguna decoración algún tipo de decoración de otoño o de qué temporada es donde ustedes decoran más yo apenas soy aprendiz la verdad es que no soy nada experta y tampoco tiene tiempo que lo hago de hecho este es el segundo año que voy a ponerle pequeña decoración y quiero hacerlo cada temporada pero a veces como que no me vienen las ideas y como que se me andan escapando así que voy a tratar de hacerlo no sé exactamente si voy a lograrlo pero voy a tratar ahora tengo una pequeña duda y no sé cuál florero poner para poner las hojitas estas están bonitas ya las abrí un poquito y miren tengo este así chiquito sencillo tengo este otro negro pero voy a poner el mismo elefantito negro entonces siento que ya va a ser mucho negro entonces como que este queda descartado o este blanco en este blanco lucen bien bonitas miren ahorita les voy a enseñar la idea es la siguiente la idea es algo así poner esta después ponernos este con la florecita así ya de ahí pues le agregamos este el pequeño elefantito que quiero poner por aquí así no sé por aquí así no creo que así así y poner ven que estos ya los tengo pues de las colaboraciones que hemos hecho por aquí pues esto no lo compré ahorita se vería algo así miren con este pero siento como que ¿saben qué? como que me gusta más con el blanco con este blanco se ve como que muy grande pero luce bonito miren algo así siento que se ve más bonito con el jarrón blanco como que le da más luz entonces yo creo que voy a dejar ese ven que no soy como que muy experta así en lo de la decoración pero pues para darle como que el toque como para darle el toque de otoño miren ya se ve así me gustó como se ve así ya creo que así lo voy a dejar ya se completa ahí con estos cojines estos otros vomitamos lo que tengo aquí porque son mis cobijas limpias que ahorita voy a guardar pero vean ya se ve así y pues me gustó como se ve así que ya tenemos por aquí el toque de otoño iba yo a decir navideño pero no es que acaba de venir Brenda y me dijo que de navidad pero no ya tenemos por aquí el toque de otoño ya nada más vamos a quitar esto esto y pues ya así luce mi sala creo que ya me gustó ya solamente voy a ver qué detallito le pongo a la cocina para armar la decoración de otoño y bueno mis chicas creo que hasta aquí voy a despedir el video espero que les haya gustado yo quedé encantada con lo poquito o la pequeña decoración que se puso aquí en la sala me gustó como se ve y pues muchísimas gracias por haberme acompañado cuídense mucho y nos vemos para un siguiente video y nos vemos en el próximo video